¡No me maten! ¡No! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Te gané, idiota! ¿Un dos, tres? ¡Oh! ¡Te volví a ganar! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡No, yo no te haría! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo! ¡Y fotografiar esta mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es dinero! ¡Y con la cámara, más dinero! ¡Ahora vamos a explotar esta mierda! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡No, no me mates más! ¡No, no! ¡Mi dinero! ¡Hola! ¡Te daré tres intentos! ¡Sí! ¡Tres intentos por un dólar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Uno! ¡Payaste! ¡Dos! ¡Payaste! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Yo me hice trampa! ¡Te lo juro! ¡No me mates! ¡No! ¡Uh! ¡Tengo dinero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bonito este cohete! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a prenderlo! ¡Y lo lanzamos al esp... ¡A ver! ¡Oye! ¡Funciona, maldita! ¡Vamos! ¡Esta porquería! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se volvió! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí podemos hacerlo! ¡Oh! ¡Pedazo de queso! ¡Oye! ¡Una serpiente! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Con esto retrasaré un poco! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Aquí tiene? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Solo un poco! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Muy bien, amigo! ¡Tira fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ir hacia allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Quítame esto! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Retrocede, idiota! ¡No! ¡Te dije que no! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vas a poder! ¡Aquí voy! ¡Un poco más arriba! ¡A ver! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡Si te acercas un poco más, ¡te voy a matar! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me morí! ¡Suscríbete al canal!